y 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 no sé qué tanta pesca saldrá hoy la idea de juntarse con la con la prima así que pero bueno hacemos lo que nos gusta no es solo pesca y 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 el único que se está animada a mojarse jajaja capo capo el tío hoy como le dije hace noche tarde noche de pesca y asado algunos van a pescar y otros no tanto pero acá el tío decidido a que le estamos tirando? para lo que salga? bien ahí, bien ahí jajaja va a pezlarse acá tenemos uno uno de los pescadores de siempre jajaja esa y y y y y y y allá se va otro pescador esa jajaja sumando otro pescador de a poquito jajajaja se va Facu, se fue Jorge y de a poquito vamos colmando la costa ahí va otro, ahí va otro, ahí va otro seguimos sumando jajaja y acá les voy a mostrar un lugar que para la familia tiene mucha historia porque acá se se juntaban todos los fines de semana nosotros veníamos también, éramos muy chicos y acá donde está este montón de tierra estaba lo que era la cocina acá había una ranchada que veníamos con el abuelo, la abuela todos los tíos, los primos acá están todos los escombros de lo que era la ranchada tenía una cocina y atrás había unos dormitorios había un aljibe recién estábamos recordando con el tío Pipo algunas situaciones y como es algunas historias como les decía había un aljibe había unos dormitorios bueno quedó todo una creciente, más o menos calculamos que hace unos 20 años y bueno quedó así como lo ven ahí pero para nosotros, para la familia un lugar con mucha historia es más nosotros seguimos viniendo siempre seguimos viniendo a pescar acá así que bueno siempre es lindo recordar las historias sobre todo porque la pasábamos bien y bueno hoy es uno de esos días donde seguramente reflotarán muchas de esas historias vamos a a compartir unos buenos momentos acá así que seguimos y también vamos a estar pescando allá abajo acá por otro lado lo tenemos los guris preparándose dice que están por meter que pesca ahora vamos a ver y ese no sé quién es ese un pescador de tortugas profesional ese guris pesca muchas tortugas acá está tomando un cafecito jajaja y el del mate infactable jajaja hola amigos de youtube hola muy bien? ven acá freno la carnadita con esto tenemos que andar vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte ya sacaron un par de bagres tan activos los muchachos ahora si lo vamos acá con el padrecito vivo vamos a ver si tenemos suerte lo buscamos un poco de la vida me parece mal era tan diferente cuando estabas tú si quedas diferente si quedas diferente cuando estabas tú si quedas diferente si quedas diferente cuando estabas tú mira Facundo sacó una rayita espectacular hola hola mira quita quita aguja Esa, ni a su mamá Esa ¿Cómo dice el azador que va eso? Tiburón Ya está, ya está Ya está con cuchara ¿Ya lo tenés? Esa Esa Qué grande el tiburón Estamos Mirá lo que es eso Capo Ariel Que crack Mirá, mirá Qué asador, papá Este es nuestro Este es nuestro, nos lo alquilamos No lo vendemos nada, es nuestro Actuísimo el equipo Trabajo en equipo Limón Última Última Suscribete a nuestro canal Hay pan en la parrilla Seguimos, seguimos Te dije hoy que no iba a fallar, mirá lo que hace el fibrón Esto no es coca papi Un aplauso para el lanzador Otro aplauso para el lanzador Buen Ariel Ese si que hace lo que le gusta Y Ariel a la mesa ¿Cuál es la salida? Un abrazo Se vean una bombadera en el bus ¿Estás temprano? Se vean a las 8 de la noche Se vean a las 8 de la noche Se vean a las 8 de la noche Se vean a las 4 de la mañana Acá en el sector pescadores siguen metiéndole raya a los tipos, que capo ¿Vas a dar vuelta? ¿Te animas? Si pero la mano no la pienso, no tengo ganas de pinchar, voy a cerrar con el mismo jarrero Otra rayita, Facu, ¿la sacaste vos? Si Capo Facu Otra rayita, Facu Que se va a abrir para el agua también Ahí se va la tipa No te va a caer drone eh Aletea, aletea Y la cara por qué? Escapé, escapé, escapé Eso Eso Para afuera Pero que capo Si el día las rayas o que? La noche las rayas La noche las rayas El labio El labio Sacamos ganchito Y esta nueva evolución Pichón Si Escapé Veamos Rutilizamos Escapé Esa ¿Te cortaron la cola o no? Ah si tienen cortada la cola Mirá Ahora si se va Ahora si se va Ven ahí Jorge Que pescador La vino me quedó La vino me quedó Vamos para meterse al agua Hola Jorge ¿Seguimos con la raya? Estamos a pleno con las rayas A pleno con las rayas Que horrible la actividad de las rayas Si Como la primera Si hay pobreza que no se note Ahora si Estamos saliendo al postre Cebollita a las brasas Limoncito Y pan tostado Ah Pilate Ya vamos a hacer una limonada La comisión de la camina No hay un pasaje Quieto o bien ¿Si? ¿No? Algunas cosas las caminas No hay una metad de café No hay una de ellas No hay una de ellas No hay una de ellas Una de ellas No hay una de ellas Gracias por ver el video.